Pero bueno chicos, ya está aquí, ya llegó TitoChurch y hoy, hoy estamos en un vídeo especial de Fortnite Hoy vamos a enfrentarnos en Playstation 4 Si, Playstation 4, no he jugado nunca con un mando a Fortnite Simplemente he jugado con teclado y ratón, o sea, si me sacas del teclado y ratón Yo no sé jugar a Fortnite Y hoy vais a ver un vídeo de yo probando Fortnite con un mando por primera vez Hay cosas muy chulas, hay partes muy chulas, manqueadas, hay de todo Y quiero que reventéis el botón de like porque si veo que este vídeo es muy apoyado Pondré a mi primo Mario y a mi primo Oscar con un teclado jugando a Fortnite Y tiene que ser la hostia porque no tienen ni idea de coger un teclado O sea que si matan a uno, les daré un gran premio, decidmelo en los comentarios Dicho esto, que quiero que reventéis el botón de like más de 20.000 likes para más Abajo en la descripción tenéis el sorteo al pase de batalla Que simplemente con estar suscrito, seguidme en Instagram, seguidme en Twitter Tenéis más posibilidades de ganar pues el pase de batalla Y dentro de una semana los habláis todos Así que nada más, empezamos Vale, estamos dentro ya, vale Estamos dentro, estoy viendo ahí Pim pam, vale O sea, se ve, bueno, mucho menos fluido con el ordenador Hay que decirlo, la verdad Es un movimiento con mucho más, más brusco O sea, yo ya, yo ya Esto empieza ya, pero tío Vamos a ver, vamos a ver Me voy a subir el volumen y voy a poner sensibilidad del mando Le voy a poner, eh, ahí al 7 tío Porque si no, me voy a morir del asco, ¿vale? Ahí está Aplicamos y listo Vale, madre mía Estamos aquí, saltar a la X Madre mía, yo mirando el mando, tío Es que soy lamentable Vale, este es para, eh, para el mapa Este, bueno, ahora, ahora mismo es caer aquí y ya está Vamos a ir a pisos picados ¿Por qué no? Primera vez en Play 4, pisos picados Venga, vamos allá, chicos Vamos, venga Soy gilipollas Hostia, tío Espera tu momento, que no sé dónde caer Vale, esto es un, esto es un tema De retraso mental ¡Me cago en todo! Déjame, déjame, déjame Vale, tengo así esto Tengo aquí esto al cuadrado, ¿ves? ¿Pero qué es esto? Vale A ver, vamos a repasar los controles Cuadrado, recoger cosas, abrir cofres Vale, ahí bien X, saltar Y círculo, construir Ojito, que no he construido en esta parte Pero es el círculo para construir Luego este, apuntar, disparar Esto para cambiar de arma El triángulo para pasar al pico Este lo tengo que pulsar para... Bueno, bueno, bueno Y luego veis el teclado Y es súper complicado Pero para mí el mando, tío Me cago en todo ¿Dónde voy? Voy a ir a otro sitio, tío Porque, a ver Voy a ir Voy a ir, ojito A túneles tortuosos ¿Por qué? Pues porque me gusta ¡Oh, estoy querido a otro botón! ¡Mierda, tío! Joder, es que soy retrasado Vale, chavales Pues vamos a ir, yo que sé A la granja mismo Vamos caer Vamos caer ya Vale, vale, dale, dale Dale, dale Vamos Un arma, un arma más rápido Joder Y cojo un franco, tío Me cago en todo Yo qué lento soy, eh Vale, ahí hay un tío Mierdas Mierdas Dame un arma Dame un arma normal Dame un arma normal Hostia Y tan normal, ¿no? ¿Y tan normal? Creo que el cofre ha sido este Esto solo sale en Play 4, eh Me voy Pringao Vale Tengo un Scar Y un franco, o sea Madre mía Me voy de aquí A ver, ¿cómo se agacha aquí En esta mierda? A ver, ¿cómo se agacha? No, aquí no es, tío Aquí, vale Ahí había una tía Que había cogido un cofre ¿Vale? Y yo tengo que pillarla No sé cómo la voy a pillar Supongo que tendrá que salir De aquí en algún momento Y tengo un franco Vamos a ir al franco En este magnífico Ojo Pues, vale Está bastante bien El franco, el franco Ojito, eh El franco sí que Sí que se me daría bien aquí Pero lo demás, tío Madre mía Dios mío Soy un cagao, eh Soy un cagao Tío, es que Madre mía, tío Es que Encima de que es mi primera Ojo Espérate Que lo he matado Espérate Haga un momento Ahí no había otro, eh Vale Voy a construirme aquí Mi basecita Porque No quiero yo peligros, eh Mierda Vamos Vale, vale Le da 35 Ahora qué Vale, vale Está muertísimo ya Estás muerto, primo Estás muerto Ven para acá, primo No tengo más material Mierda Está muerto el tío este Está aquí arriba ¿Dónde estás? Ven para acá Ven con papi Que serías mi segunda kill En Play 4 Míralo Míralo Pero qué malo es Pero esto qué es Pero esto qué es Hay gente más mala que yo Pero qué cojones Tío, que no me han quitado No me han quitado ni vida Y llevo ya Dos kills Vale Vale, pues empezamos bien aquí Vale, una escopetinha Ole, chaval Pero bueno También es que si he tenido una suerte No veas, eh Míramelo Van a luchar entre ellos Ahí está Así me gusta, chicos Míralo Ahora estoy yo aquí Como un perro Míralo, aquí está ¿Qué cojones está pasando, tío? ¿En serio? ¿Qué cojones? Aquí se supone que había un tío, tío Aquí se supone que había un pavo Míralo ¡Míralo! Pero tío What the fuck Voy a cogerle todo y me voy Ah, no, no, no Que está adentro y todo Pero esto qué es ¿Qué está pasando? ¿En serio? Míralo Míralo ¿Por qué no? ¿Me vas a bailar? ¿Me vas? Vale, he llegado a la conclusión De que aquí la gente Es como más Menos Menos rápida ¿Vale? Por así decirlo Más lenta Más lenta Menos rápida Más lenta Mucho más, eh Porque en ordenador te hacen Pa, 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 pa Y te construyen Y te matan Y aquí Se lo piensan mucho Como yo O sea, como yo Prácticamente Porque yo No tengo esa agilidad Para construir en cero coma Vamos a ver aquí Me voy a meter aquí Porque Porque soy un champion Bueno, en verdad me voy, ¿no? Tío, la he cagado, tío Encima no hay rifle, ¿no? Ah, sí, sí que hay Vale Pues con este Chavales Vamos a reventar a todos Espera un momento Que aquí había otro, eh Tío, ¿pero qué le pasa a la gente aquí? Está mamona A ver un momento Me meto el escudo Oye, ahí hay uno Con escopetinha, ¿eh? Ahí hay uno con escopetinha Espera un momento Que ya vacito church Vacito church Con un fusil de asalto Azul La verdad que estoy teniendo Bastante suerte con el loot, ¿eh? Esto en ordenador Tampoco pasa Hola Va a salir por aquí ¿No? ¿No? ¿Dónde estás? Míralo Está aquí, ¿eh? ¿Cuánto necesita, tío? Madre mía Lo he matado Otra vez Tío, en serio ¿Qué está pasando? ¿En serio qué está pasando? Porque Hola, muy buenas Estoy buscando A alguien que no me mate ¿Qué cojones es esta mierda? Bueno, aquí tengo Una pistola pesada De estas Que no he probado En mi vida Luego tenemos aquí Una escopetinha Y un escudo Que puede que me salve la vida Vale Pues ya con esto Yo creo Que bien Ahora Espera, Aragel ¿Dónde estáis? Hostia, otro escudo, ¿no? Pero bueno No seré yo El mago del Luz No Míralo Está ahí, ¿eh? Va a salir por ahí, chavales Vale Le reventamos Vamos Vamos Dios ¿Qué está pasando? He escuchado otro, ¿eh? Oh Cufre Vamos para allá, chicos Vamos a ver Eh, pero te quiere dejar de recargar Y abrir esto Me cago Otro escudo Pero, tío Esto está siendo maravilloso Ahora Me cago en Pero esto ¿Qué está haciendo, tío? ¿Una broma del señor? Hola Ojo Algo azul Algo azul, ¿eh? Ojo Este rifle Me gusta Me lo voy a cambiar por las granadas, tío Sé Que no es una buena elección Pero me da igual Me encanta ese rifle Vale, vale Se están pegando ahí, ¿eh? ¿Dónde sujeta y pega? He plantado la cara, chaval ¿Qué ha pasado? Hostias Hostias que hay aquí uno Ven aquí, chulo Me cago en todo Tanto escudo Para que te mate un franco Es que, tío Me cago en la hostia Tengo una escopeta Que la verdad La escopeta esta No me gusta nada, tío La han puesto allá En plan de que No, no Mírate a que Lo feliz que va por allá Pero no sabe que se va a enfrentar A Tito Chur Modo acción A lo mejor suena un poco friki Lo que estoy diciendo Pero bueno Es lo que le va a pasar a esta tía Eso es lo que le pasa a la gente Que cabrea Otro escudo Y otro Ole Chicos Esto va a ser un poco rastrero Pero ¿Qué le vamos a hacer? Somos... Lo he reventado, eh Lo he reventado Y se ha enterado, eh A ver No lo vamos a dejar así Irse de rositas, ¿no? La verdad es que sería bastante Bastante Fero, ¿no? Míralo Ahí hay uno Mira, tú ¿Quieres mandanga? Yo te la doy, chico Yo te la doy, chico ¿Dónde estás? Dios mío Me quedo sin bala, eh Vale, vale Le he dado una Le he dado otra Vale, vale Le he quitado 32 Mira Pon, pon Venga Vamos ahora por ti Vamos ahora por ti, chicos Venga, vamos ahora por ti Tú te la has buscado Tú es lo que has querido Así que Yo voy a por ti ¡WEEE! ¡BOOM! Hostia Me ha dado otro ¡WEEE! ¡No me dispara, tío! ¡WEEE! Bueno, chavales Lo vamos a dejar por aquí Porque ha sido demasiado Demasiado Ya ha sido mi primera vez En PlayStation 4 Mi primera vez Con un mando Jugando a Fortnite Aunque ha sido curioso Bueno, he manqueado Obviamente He hecho cosas muy raras Pero también Me he sabido desenvolver Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que lo pedíais con un pedazo De like Ya sabéis más de 20.000 likes Para ver a mis primos ahí Y tenéis el sorteo Abajo en la descripción Del pase de batalla Así que nada más Un saludo Y nos vemos En la próxima ¡Aaah! ¡Tiu! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!